Acepta que tienes mala copa, hombre, luego te pones de mal humor y no quiero que le eches a perder la comida de tu hermana. Mi hermana. Es capaz de no venir a su propia fiesta. Buenas. ¿Cómo están? ¿Estás seguro que me incomodó? Hombre, ¿cómo crees? Si todo el pueblo está invitado a la boda. Bueno, ya me estoy sintiendo mal. Ni regalo le traje a los novios. ¿Y ella? ¿Quién es ella, eh? Ella es Julia Montaño. Julia. A ella ni te la acercas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer va a ser mi esposa? Esta potra no se casa con nadie. Se va a quedar vistiendo santos por orgullosa y altanera. No sé la clase de mujeres con las que ha tratado hasta ahora, pero me las imagino. Ni yo la clase de hombres con los que tú has tratado, pero me los imagino. Ni mujeres que se compran con falsas esperanzas o con dinero. Hombres que se resignan a tu voluntad y se arrastran a tus pies como perros falderos. Yo no soy una de ellas. Ni yo soy uno de ellos. Me da asco la gente como sea. Y a mí lástima a mujeres como tú. ¡Ya estuvo! Pues no, no es suficiente. Escúchame, Ixtab, santa patrona de la hechicería. Tu maldigo a Casanda Fragoso. Mi amor. Sí, mi amor. Te voy a presentar a un buen amigo, el señor Gabriel Durán. Gabriel. Mira nada más qué fiesta organizaron para presentar a la viejeza. Francisco Andrade y yo nos vamos a casar. ¿El señor Durán no nos va a felicitar? No, claro que no. Conmigo puedes descargar tus ganas de ella. Puedes amarme imaginando su rostro. Sí. 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 ¿Qué está haciendo aquí? Tranquila. Tranquila, no se te vaya a escapar un tiro. ¡Julia, no! Cuando sus manos acariciaban todo mi cuerpo, solo le faltaba pronunciar tu nombre. Pensaba en ti. Sigue siendo un iluso, señor Durán. Pues todo hombre enamorado lo es. O no. Sí. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.